Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general Lo del Barcelona está siendo macho, yo nunca pensé que en mi vida iba a haber a un club que ha ganado tanto, de aquella manera, pero ha ganado mucho Convertirse en un meme, de pasar a ser un club grande a convertirse en un meme, en una tragicomedia Creo que viene como anillo al dedo esta descripción, tragicomedia, es trágico para el culé, trágico para el club El caso Negreira, la situación económica y una comedia para todos los madridistas y no madridistas Y hay tanto por lo que reír, hay tanto por lo que solidarizarse, ¿no? Entre el caso Negreira y la situación económica ya mencionada se une al caso Messi Que no lo voy a tratar en el vídeo de hoy, pero es para tratarlo, ¿eh? El ridículo está siendo bochornoso Y ya no solamente del club, que para mí está haciendo un paripé soberano Para dar a entender al culé promedio, ¿no? Que no tiene dos dedos de frente Que el club está intentando por activa y por pasiva traer al jugador Para que después, si no llega, ¿no? Que es lo más probable Pues no se les puede achacar absolutamente nada Un montón de paparazzis persiguiendo a Jorge Messi Siguiendo hasta el Camp Nou, la casa de Joan Laporta privada O sea, un espectáculo digno de un programa de prensa rosa o algo así Pero ya os digo, eso es para otro vídeo Porque el tema de hoy es un poquito más serio, ¿no? Lanzaba la noticia ayer por la noche Libertad Digital Y es que Laporta va a tener que dar la cara Esto puede ser el final de Laporta Porque va a tener que justificar Supongo que ante un juez Los pagos a Negreira Por su parte, en su mandato Entre 2001 y 2006 Repito, 2001 y 2006 Por el momento Como bien sabéis, se ha ampliado El periodo, ¿no? De investigación De todo este entramado del caso Negreira Creo que era desde 2018 hasta 2010 Y esto se ha ampliado hasta 2001 Y ha cogido por el camino el mandato El primer mandato de Joan Laporta Va a tener que justificarlo todo Algo que él no se esperaba No se esperaba Por esto de la prescripción De que se caduca, ¿no? A partir de no sé cuántos años Bien, pues esto se ha venido abajo La jueza ha ampliado este periodo Y Laporta está metido en el ajo Y yo creo que en algún momento Yo le vaticino Yo le auguro un año más en el club Porque creo que en cualquier momento Va a estar abocado a dejar la presidencia O le van a echar directamente De algún modo En este vídeo vamos a ver, ¿no? Cuánto dinero va a tener que justificar, ¿no? Y espero que la justificación sea válida No, Joan Laporta Porque como vayas con los informes Del hijo Benegreira Igual que hiciste en la rueda de prensa Vas apañado, majo Y es que en el caso De que no se justifique debidamente Esto... Yo creo que va a ser el fin de Joan Laporta Así de claro Os lo digo Pero vamos, esto es un pensamiento mío En fin, no me enrollo más Vamos a reaccionar a todo esto No sin antes recordaros Que vuestros likes son cruciales para el canal Ya que nos hace crecer muchísimo Y llegamos a más madridistas Así que deja el tuyo A mí me ayudarías muchísimo Y dicho esto Empezamos con el vídeo Chicos, quiero hacer una corrección Antes de empezar Antes he dicho que Se está investigando los pagos Al hijo de Benegreira Entre 2001 y 2006 Cuando en realidad es entre 2003 y 2006 Soy humano, también erro Pero bueno, aquí está la corrección Vamos ya directamente Al aretículo de Libertad Digital Que empieza tal que así Laporta se queda sin coartada Tendrá que justificar 352.000 euros pagados Al hijo de Benegreira Entre 2003 y 2006 Casi nada, ¿no? Vamos a ver ahora Cómo sigue Hay un audio Donde en la radio Lo explican Vamos a leer primero el artículo A ver qué es lo que nos tienen que decir Y si hay tiempo Y lo vemos Que puede ser interesante Vamos con el audio Que dura alrededor de 4 minutos Vamos allá El presidente del Barça Joan Laporta Tendrá que justificar 352.000 euros Que pagó Al hijo del ex vicepresidente Del comité técnico de árbitros José María Enríquez Negreira Javier Enríquez Romero ¿No? Que es el hijo A través de la sociedad Soccer Camp Entre los años 2003 Y 2006 Tal y como avanzó Libertad Digital El juzgado de instrucción Número 1 de Barcelona Que investiga el caso Negreira Acordaba el viernes pasado La imputación de Javier Enríquez Romero Que fue un bombazo Fue un pelotazo ¿No? Y declaraba el secreto De las actuaciones Por un mes Además ampliaba la investigación Del año 2001 Hasta la actualidad Y añadía el blanqueo De capitales Entre los presuntos Hechos delictivos Es decir Había un delito más Eh... A la causa ¿No? Se podría decir ¿No? Un informe de la agencia tributaria Recogió en el sumario del caso Al que ha tenido acceso Libertad Digital Donde reflejaban Los pagos efectuados Por el Barça Al hijo de Negreira A través De su empresa Soccer Camp Entre 2003 y 2006 Esto ya lo sabíamos Hacienda imputa El pago De 132.456 euros A Soccer Camp En 2003 Con la presidencia De Joan Laporta Hasta febrero La comisión gestora Y Laporta Desde junio El informe también recoge Otros tres pagos De Laporta En 2004 2005 y 2006 De 67.000 35.000 Y 117.000 euros Respectivamente Estamos viendo Que en el último año Metió un subidón Estratosférico En cuanto Al pago ¿No? Incluso duplicando Eh... Pagos anteriores Y triplicando otros ¿No? Creo que es Bastante Bueno Bueno Ya Ya sabemos Que Joan Laporta Le subió ¿No? Exponencialmente también El sueldo A Negreira El pago A Negreira Padre ¿No? Entonces Bueno No era de extrañar Que también Lo hiciera Con el hijo Y ojito Porque como La justificación De Laporta No sea creíble O esté mal montada O simplemente La fiscal O la jueza O quien Tenga que escuchar Las palabras Del señor Laporta No calen No calen No la vean Verídica O no aporte Las suficientes pruebas Aquí se puede armar Un pifostio De tres pares De narices Seguimos con el artículo Chicos Que dice así Cabe destacar Que hasta el momento Solamente se investigaban Los pagos Que recibió El hijo A Negreira Entre 2016 Y 2018 A través De la sociedad Tresep ¿No? Del ex directivo Del Barça Fallecido en diciembre Josep Contreras Dichos pagos Intentaron ser justificados Por Javier Enríquez Por supuestos Asesoramientos técnicos Presentando decenas De informes arbitrales Que en ningún caso Cubrirían Las cantidades millonarias Abonadas por el Barça Es decir ¿No? Voy a intentar Hacer un símil Para que se entienda Espero que me salga bien ¿No? Esto es como si yo Tengo un restaurante ¿No? Y yo contrato A camareros Y demás ¿No? Y bueno Un camarero Por lo menos Aquí en donde yo vivo Suele cobrar Entre los mil Y los dos mil Quinientos euros Dependiendo Donde trabajes Donde estés Las horas que eches Etcétera Etcétera ¿No? Pero Muy rara vez Sale de ese De ese Cobro ¿No? De ese pago ¿No? Al mes Y Al mes Siguiente Ven ¿No? Mi gestor O lo que sea Que me he gastado Eh... 90.000 euros En pagar A uno de mis camareros Por hacer Un desempeño Un trabajo Que para bien O para mal Está fijado En unos En unas cuantías ¿No? Alrededor De 1500 euros Puede subir A 2500 Puede bajar A 1000 Pero no va a llegar Jamás A 90.000 euros ¿No? Por lo cual Hay algo En lo que me estás engañando Me estás estafando Por algún lado ¿No? O ese dinero Realmente no va a él Y lo estás utilizando Para otra cosa Vete tú a saber ¿No? Los informes Dicho por Javier Enríquez Costaban 25 euros 25 euros ¿Sabéis? La animalada De informes Literalmente Toneladas De informes Que tendría Que haber hecho Javier Enríquez Para llegar A esos 352.000 euros Es una Burrada Lo que tendría Que haber hecho Y aún así Hay gente Que se cree Que aquí No hay nada raro Repito Va a tener que Justificar Muy Muy bien Yo a la porta Estos pagos Porque significaría Su fin Como presidente Del fútbol Club Barcelona Seguimos chicos El propio La porta Esgrimió Dichos informes Del hijo Benegreira Que almacenaba En una de las cajas Durante la rueda De prensa La bochordosa Rueda de prensa Celebrado El pasado mes De abril Para intentar Intentar Justificar Los supuestos Asesoramientos Sin embargo Ahora la porta Se ha quedado Sincuartada Para justificar Los pagos De 352.000 euros A Javier Enríquez En ese periodo Por tanto La decisión De la instructora De ampliar El periodo temporal De la investigación Afecta de lleno Al actual Presidente del Barça Joan la porta Y al ex vicepresidente Al expresidente Perdón Joan Gaspard Recordamos Que hasta la semana pasada Solo se investigaban Los pagos A Negreira Entre 2014 Y 2018 No era ni de 2010 Era 2014 Macho Impresionante Por estos pagos Eran imputados Los expresidentes Blauguranas Sandro Rosel Y Josep María Bartomeu Y los ex directivos Albert Soler Y Oscar Grau Por delitos De corrupción En los negocios De administración Desleal Y falsedad Documental A partir de ahora Se investiga también El total De los 7,3 millones De euros Que se pagaron A las sociedades De José María Enríquez Negreira A partir De sus sociedades Entre 2001 A esto me quería yo referir Porque también Se está investigando Ya no solamente Lo del hijo De Negreira Sino también Lo de Negreira Obviamente Es A ver Las dos cosas son importantes Pero esto es Más importante aún Porque son pagos Al segundo De los árbitros Al segundo Del CTA Y vemos Que se ha ampliado Todo esto De 2014 A 2001 Y pilla de lleno El mandato O meetup Del mandato Mejor dicho De Gaspart Y todo el primer mandato De Joan Laporta Que son bastantes años Y recordemos Que Laporta Es el que sube El sueldo A Enríquez Negreira O sea Es el que le sube El que le duplica El que le triplica El salario Al segundo De los árbitros O sea Es muy importante Todo esto En lugar de los 2,9 millones Del periodo de 2014 A 2018 O sea Se estaba investigando Esto 2,9 millones de euros Desde 2014 Y ahora Y ahora es Todo Los 7,3 millones De euros Porque ahora Si que se está Investigando Desde el 2001 Hasta el 18 Y aquí Bueno Tenemos los pagos ¿No? Donde Bueno Podemos ver Que Laporta Le ha pagado 7,585,463 euros Y 55 95 céntimos Perdón Con 95 céntimos Se puede hacer Absolutamente De todo Y vemos que Laporta Bueno Aquí Tiene Tiene Mucho Que decir ¿No? Tiene mucho Que decir También hablan Del delito De blanqueo De capitales Que hemos tratado En otros vídeos ¿No? El juzgado De instrucción Número 1 De Barcelona También decidía Sumar El presunto Blanqueo De capitales A la investigación Tal y como recoge El sumario De la causa Negreira Sacó 557.000 euros En efectivo Del banco A través De 120 Cheques Cobrados Por su secretaria Y un amigo Entre 2016 Y 2019 Tras cobrar ¿No? Del FC Barcelona Los importes De los citados Cheques Eran muy variados Y oscilaban Entre los 2.000 Y 150.000 Euros El artículo Artículo 301.1 Del Código Penal Recoge el delito De blanqueo De capitales Que adquiera Posea Utilice Y convierta O transmita Bienes Sabiendo que estos Tienen su origen En una actividad Delictiva Cometida por él O por cualquier Tercera persona O realice cualquier Otro acto Para ocultar O encubrir Su origen Ilícito O para ayudar A la persona Que haya participado En la infracción O infracciones A eludir Las consecuencias Legales De sus actos Será castigado Con la pena De prisión De 6 meses A 6 años Y multa De tanto Al triple De valor Al triple Triple de valor De los Bienes Casi nada Esta gente ¿Hará algo bien Algún día esta gente? ¿Hará algo bien? En fin chicos Se podría decir Que Laporta Está condenado Condenado a hablar A testificar A justificar Yo ya he perdido La noción De lo que tienen Que hacer esta gente O sea Van a tantos delitos Por día Van a tantos delitos En tan poco Periodo de tiempo Que a mi Ya no me sorprende Nada No me sorprende Nada Pero Aunque ya no tenga Ese impacto Cada vez estamos Más cerca Del final Cada vez estamos Más cerca Del final Es inevitable Es inevitable Y una cosa Que no tenía en cuenta O que No lo veía factible No lo veía posible Y respiraba Por ello Joan Laporta Era que se estaba Investigando Desde 2014 2,9 millones De euros Y desde 2014 A él no le importaba Porque él En ese periodo De tiempo Hasta 2021 Si no recuerdo mal Él no había sido Presidente Del FC Barcelona Él no había sido Presidente Por lo cual A él no le tocaba Nada Pero claro Al ampliarse Este periodo De tiempo En la investigación Hasta 2001 Le pilla de lleno Los 7, 8, 9 años Que estuvo Como presidente Creo que fueron 8 Si no recuerdo mal ¿No? Así que Veremos a ver Lo que dice Joan Laporta Porque como vaya Con los informes Que presentó En la rueda de prensa Va al hoyo Va al rinchi Como diría Juanma Rodríguez En fin Otro capítulo más En esta trágica Comedia Espero que os haya servido La información De Libertad Digital Traída aquí al canal Por supuesto Ahora Estoy a la espera De leer Vuestras opiniones Comentarios Y todo lo que queráis decir Suscríbete Dale like Comparte Todo esto que se suele decir Por Youtube Y si no Esperaré ganármelo En el siguiente Que tengáis un fantástico día Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao ¿Qué es lo que sea 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 que Gracias.